Louie Tomlinson y Danielle Campbell aumentan rumores de romance después de que fueron vistos abrazándose en Chicago. Hola que tal mis amigos yo soy Vivian Fabiola y no se ustedes pero el salir a caminar a los perros juntos, el salir por una nieve y abrazarte por detrás definitivamente me suena a algo más que amigos. A solo una semana de que One Direction presentaran su último concierto aquí en los Estados Unidos, Louie pues ya está aprovechando el descanso para darse tiempo y salir no con la mamá de su hijo sino con su rumorado nuevo amor la actriz Danielle Campbell. Ellos fueron captados juntos por Directioners mismos quienes estaban presentes en la nevería donde estos se encontraban. Louie posó con los empleados y fanáticos el domingo por la noche y una fuente que se encontraba ahí mismo comiendo nieve dice, él estaba detrás de ella abrazándola y era muy dulce. Otra fuente dijo que Louie jugaba con su cabello e incluso le dio un beso. Otros Directioners se dieron la tarea de filmarlos caminando a las mascotas, vean ustedes. En fin, los Directioners no han recibido ninguna confirmación oficial, solo saben que mucho le espera muy pronto a Louie ya que como ustedes lo saben pronto llegará el bebé que espera con Brianna Jungwirth. Creo que solo el tiempo dirá si Danielle y Louie son novios o solo buenos amigos. Arroba Vivian Fabiola B es mi Instagram y Twitter. ¿Qué opinan ustedes de esta posible relación? ¿Creen que Louie debería dejar el amorío para prepararse a ser padre del bebé que espera con Brianna? Bueno, comenten aquí debajo y luego pueden hacer clic aquí para no perderse los mejores sustos a los famosos. Y claro, suscríbanse a Clevver TV, que pasen una linda noche buena y feliz navidad a todos ustedes. Bye! Para el debate de quién fue la princesa del pop del año 2015, opriman a la derecha. O para todo sobre el nuevo video musical de Selena Gomez, Hands to Myself, opriman a la izquierda.